Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando las aves Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero andar Espérame mi Jesús mi amado Espérame te busco muy de mañana Te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame serás mi primera cita Ahí estaré Señor Jesús Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así podré vivir Espérame mi Jesús mi amado Espérame te busco muy de mañana Te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame serás mi amor Espérame serás mi primera cita Ahí estaré Espérame mi Jesús mi amado Espérame te busco muy de mañana Te quiero ver Espérame dueño de mi amor Espérame serás mi primera cita Espérame serás mi primera cita Ahí estaré Señor Jesús Escucha oh Jehová Escucha oh Jehová mis palabras Considera mi gemir Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios mío Porque a ti oraré Espérame por la mañana Oh Jehová De mañana oirás mi voz De mañana me presentaré Delante de ti Y esperaré Espérame 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 Gracias.